Es correcto, estamos con fondos del BCIE ejecutando un proyecto de ecofogones en la ciudad de Villanueva, también en otros municipios como La Lima y el occidente del país. Es un proyecto bonito, importante, porque conlleva un propósito de aminorar la tala de bosque. Para leña, esto genera un buen impacto también a la economía familiar, porque estos ecofogones reducen significativamente el consumo de leña. Aparte que por su construcción evitan el humo en el ambiente de la cocina y eso significa salud para las personas, para las familias, ¿verdad? Porque el humo sabemos que es un gran contaminante que genera enfermedades respiratorias. ¿Tiene costo? Es correcto, un ecofogón de estos viene saliendo alrededor de 1.500 lempiras. ¿Cuánto paga el beneficiado? Nada, es completamente gratuito. Fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Cómo reciben ustedes este beneficio, doña Marta Lara? Pues muy buenas tardes, de verdad, pues muy contento le voy a decir de recibir esta ayuda que nos está brindando el Banco Centroamericano de Integración Económica, porque es beneficio para todos, no solo para uno, sino para toda la comunidad en sí. ¿Cómo hicieron para poder entregar estos ecofogones? ¿Hicieron censo o hicieron un listado previo? Un listado previo porque no hubo lugar, nos agarró también a quemar ropa, fue rápido, esto fue rápido. La ayuda entró, ¿verdad? Rapidito. Entonces, tras de que entró, pues nosotros empezamos a notar a la gente interesada y los beneficiados, pues, ya están muy contentos. ¿Cuántos fueron los beneficiados? Por ahorita son 70 y luego, pues, se van a integrar 30 más, que ya tenemos ya unas 20 cédulas ya adelantadas. Informándoles para Viavisión Noticias, Robert Rodríguez, Douglas Padilla.